Trabajando día y noche, finalmente el sábado día 16, la empresa lanzaloteña Perforaciones y Sondeos La Cañada, liderada por Melo Hernández, alcanzaba la cota de mar a unos 70 metros de profundidad, creando el pozo de captación mediante el cual ahora las desaladoras portátiles podrán obtener agua potable. Agua potable que se considera imprescindible para salvar parte de las fincas de cultivos, sobre todo de plátanos, muchas de ellas que llevan semanas sin riego al destrozar la lava del volcán de Cumbre Vieja a las tuberías y canalizaciones. El gobierno central para evitar la agranda del desastre optó por llevar dos desaladoras portátiles, además de un buque cisterna de agua, para paliar en lo posible los daños a las fincas de cultivos que están en la zona del Valle de Arirane, una de las mejores zonas de La Palma donde se cultivan 600 hectáreas de plátanos, aguacates y otros árboles frutales. Perforaciones y Sondeos La Cañada ya ha conseguido hacer dos pozos de captación y ahora trabaja en un tercero. La empresa Tedagua es la encargada de las desaladoras portátiles que esperan producir unos 5.000 m3 diarios de agua una vez estén a pleno rendimiento las dos desaladoras portátiles.